I know Porque no lo cocinan como yo A mí no me pincha ese tenedor La que lleva el fuego lento soy yo Y agárrate porque traje Cola, 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 colador En mi cola, 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 pa' que lo como mejor En mi cola, 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 colador Un poquito de picante, otro poquito de reggaeton Me encontré la receta que tanto buscaba Pa' que me lo coma mejor El secreto guardaba y no sé un condimento La salsa y un buen calentón En mi cola, 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 colador En que me hice caliente cuando la cosa está hot Mami como un calentón Me prendo todo feo y saco el gusto sabrosón Peca de picante y suave sabe reggaeton Dame un trago con melón Que se sabe la boca, no te quiere mi porción Con razón, se está aprendiendo la canción Y aunque pinte la receta, papi, no tenés presión Ay no, porque no lo cocinan como yo A mí no me pincha ese tenedor La que lleva el fuego lento soy yo Y agárrate porque traje Cola, 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 colador En mi cola, 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 pa' que lo coma mejor En mi cola, 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 colador Un poquito de picante, otro poquito de reggaeton Me encontré la receta, cola, cola, colador En mi cola, 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 pa' que lo coma mejor En mi cola, 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 colador Un poquito de picante, otro poquito de reggaeton ¡Ay, mono!